Si te vas, por favor no me des Si es así, si te vas, por favor no te olvides Si te temí, porque amor tan grande como el que te des Nunca más en la vida volverás a sentir Si te vas, por favor no te olvides Si te temí, si te vas, por favor no te olvides Si te temí, porque amor tan grande como el que te des Nunca más en la vida volverás a sentir Si te vas, por favor no te olvides Si te temí, si te vas, por favor no te olvides Si te temí, porque amor tan grande como el que te des Nunca más en la vida volverás a sentir Si te vas, por favor no te olvides No te olvides